Escucha las palabras De lo mío No sé Si has cambiado de opinión Y no te vas Si tu vuelo de las tres Cancelarás Como me invento arte de magia Como logro que me ames Mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me ves un lloro Y ese maldito viaje Ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale Te sugiero Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor Para buscarlo rápido? Para buscarlo rápido Del que romperás Si es que acaso Si es que acaso Queda un poco Desolación Llévame contigo Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor Para buscarlo rápido? Llévame contigo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!